¿Ya? ¿Y aquí? Este es el espacio que nos quedaría, por ejemplo, para trabajar una persona con discapacidad ciego o no más. Sin hablar de la persona que viene en casilla rueda. ¿Cuánto espacio que necesitan ustedes? Nosotros aproximadamente necesitamos un metro ochenta por puesto, para que la persona con discapacidad se pueda movilizar. Pero, ¿libre? Libre, claro. Si no... Si ponemos una persona con silla rueda en uno de estos puestos, no cae. Porque la silla rueda por ley mide ochenta centímetros. Es pura silla. Ya. Y aquí quedaría, porque yo me caer aquí, o sea, despacio me quedaría compuesto todo ese pedacito. ¿Qué pasó el día jueves cuando usted me llamó? Bueno, el día jueves tuvimos la presencia del secretario del alcalde hacia mi persona por ser dirigente. Fui muy insultado por él. Pero yo, por la necesidad laboral de los discapacitados, me tuve que quedar callado. Entonces, yo creo que un funcionario público no debería tratar de ser una persona con discapacidad, porque yo también tengo dignidad y también soy una persona que tengo derecho a voz y voto. Por lo cual, creo que debería respetarme porque yo estoy luchando por los derechos de mis colegas con discapacidad, que es difícil a veces ganarse la vida. Gracias.